Bueno, la verdad que sí, compartiendo acá con el pueblo, con las autoridades, con Silvia, que también está de cumpleaños, ha sido un gusto, la verdad. ¿El mensaje para la gente de Chilecito? Un mensaje de agradecimiento, un mensaje, bueno, de decirle que tenemos que estar juntos, más unidos que nunca. ¿Va a ser candidato nuevamente a gobernador? Vamos a ver.